Hoy estamos presentando un coche salón de la marca brasileña Frateschi, en esta ocasión decorado con los colores del ferrocarril estadounidense Pennsylvania Railroad. Este coche de la marca Frateschi es idéntico a otro que se ha descripto en este mismo canal y cuyo video se puede observar en el siguiente enlace. Sin embargo sobre este vehículo en particular hablaremos de algunas modificaciones que se le han hecho para mejorar su estética y su funcionalidad. Desde el punto de vista estético se puede mencionar que todos los ventiluces de la parte superior del techo han sido cubiertos desde el interior con un trozo de acetato, de modo que todas esas ventilaciones tienen la representación de un cristal desde el interior. Por otro lado se aprovechó para colorear de blanco una ventanilla en cada uno de los dos laterales en un extremo del coche para simular que en ese sector se ubican los aseos y los sanitarios. Sin embargo la modificación más importante y que prácticamente no se aprecia desde el exterior es la modificación en la distribución de asientos. Debido a que este coche traía una fila de asientos menos en comparación con las ventanillas y estos se desfasaban pudiéndose notar perfectamente los respaldos que se iban corriendo a medida que uno se desplazaba a todo lo largo del coche se procedió a cortar dicho interior de modo tal de poder reubicar los asientos y que queden al ras con los marcos de las ventanas. Asimismo se aprovechó para pintar todo el interior que venía en un plástico de color crema en color marrón de modo tal que los asientos simulen ser en madera como seguramente habrían sido en origen para este tipo de vehículos. De esta manera se ha podido solucionar ese aspecto antiestético que tenía este coche de origen donde los asientos que estaban inyectados en un plástico de color crema se desfasaban paulatinamente a lo largo del coche con respecto a las ventanillas del mismo. El otro detalle que se le agregó a estos coches es un pequeño trocito de acetato en las dos ventanas de las puertas extremas de acceso al salón principal que en origen directamente venían sin ningún tipo de recubrimiento interno. Desde el punto de vista funcional para evitar ciertos bamboleos que tenía el coche al andar se agregaron sendas arandelas entre los boguis y el chasis del modelo de modo tal que si bien ha quedado levemente más alto el andar ha mejorado sustancialmente. En cuanto a la pintura que es el único aspecto en el cual este modelo se diferencia del que ya se ha descripto en el canal que correspondía a uno decorado con los colores del ferrocarril Río Grande se puede mencionar que el marrón está uniformemente aplicado a toda la carrocería. El techo está inyectado directamente en plástico de color negro y no tiene pintura. En cuanto a la rotulación y la nomenclatura en este coche viene en color dorado pero lamentablemente la pintura no tiene suficiente densidad y resultan difíciles de leer aquellas leyendas más pequeñas como por ejemplo el número de coche que está enmarcado en un óvalo en la parte central de la carrocería y las leyendas Pittsburgh y Fort Wayne que se encuentran en cada uno de los extremos del coche. Otro detalle de pintura dorada que también carece de la densidad necesaria es un filete muy delgado que recorre la bagueta central de la carrocería justo debajo de las ventanillas. En cuanto al resto del modelo sus detalles y características son idénticas al que ya se ha descripto del ferrocarril Denver and Rio Grande Western. Aquí podemos ver otro coche Salón Frateschi esta vez completamente decorado pero sin rotulación para que el comprador pudiera aplicarle las leyendas que crea necesario para adecuarlo al ferrocarril de su preferencia. En este modelo que estamos viendo se ha realizado un tratamiento idéntico al del coche decorado con los colores del ferrocarril Pensilvania. Se le han cubierto aquellos 20 luces con un acetato desde el interior, se procedió al pintado de una ventanilla por cada lateral para simular el baño y también se ha realizado el corte de la pieza que conforma el interior del vehículo con los asientos para poderlos alinear con los marcos de las ventanillas. Como se puede ver en las imágenes se trata de un modelo completamente idéntico en lo que a detalles se refiere. Estos modelos de la marca Frateschi venían en la clásica y antigua caja decorada mayormente en color celeste con algunos filetes y dibujos en naranja y la nomenclatura en color blanco y datan de la década del 90. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias por su atención y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.